Cuerpo diplomático y organismos internacionales dan sus ideas para la conformación de la Comisión Internacional Anticorrupción. El lunes Moreno lo anunció en cadena nacional y este martes empezaron las primeras acciones. La Comisión Internacional deberá trabajar en tres ejes. Establecer un proceso cooperativo en el marco de la prevención de la corrupción, en el marco de la investigación, combate y sanción de la corrupción y en el marco de la reparación y recuperación de lavado de activos. Justamente este apoyo y esta cooperación puede ayudarnos justamente a conseguir esa eficiencia, esa independencia, esta autonomía. Estará integrada por cinco expertos internacionales y además estará en vigencia hasta que termine el gobierno de Moreno. Habrá que establecer una metodología correspondiente que establezca la identificación de los casos que se van a plantear y que se van a investigar. Mientras tanto, otras instituciones se suman al Convenio Interinstitucional de la Lucha contra la Corrupción. Se trata del Consejo de la Judicatura y de la Secretaría Anticorrupción. Granda y Maldonado se adhirieron a este convenio que fue suscrito el 21 de enero. Añade dos elementos de cualidad muy importantes. De un lado, el control y las medidas disciplinarias en el sistema judicial y de otro, la acción e investigación administrativa en el campo ejecutivo. En este marco, la Presidenta de la Judicatura solicitó a la Contraloría inicie un examen especial a los contratos de diferentes construcciones. Al Complejo Judicial Norte, Complejo Judicial Pichincha, Quitumbe, perdón, Complejo Judicial El Empalme y Complejo Judicial Durán. Y además que el Contralor investigue lo actuado por el Consejo de la Judicatura Transitorio. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El secretario de Anticorrupción se refirió a la empresa offshore de un hermano del Presidente de la República, Lenín Moreno. La publicación enreda nombres, fechas, empresas, en ninguno de estos temas del Presidente se encuentra relacionado. Por tanto, las preguntas deberían dirigirse a los ciudadanos mencionados en la nota. El Presidente de la República ha planteado con absoluta claridad de que, y lo ha hecho no solo ahora, sino desde el inicio de su gestión, de que él no mete las manos en el fuego por nadie y es a las condiciones que él ha planteado en cualquier tipo de investigación, sea quien sea. Y nosotros tenemos ese mandato y lo haremos como corresponde.